En este vídeo vamos a ver cómo calcular ya la raíz cuadrada de un número grande. Vamos a ver el ejemplo de la raíz cuadrada de 2716. Vale. Los pasos son los mismos que explicamos en el vídeo anterior. Primero vamos a fijarnos en nuestra escala. 2716, ¿entre qué resultados está? La raíz cuadrada de 2716 está aquí entre 2500 y 3025. Por lo tanto, el cuadrado que yo busco es un número que está comprendido entre 50 y 55. La raíz cuadrada de 2716 va a ser un número que esté entre 50 y 55. Vamos a poner... Lo voy a dibujar gráficamente. Como estamos buscando una raíz cuadrada, yo represento mi raíz cuadrada, el cuadrado de ese número. Y hemos dicho que más se aproxima al 50. Pues pongo 50. 50 por 50 son 2500. ¿Vale? Ahora vamos a ir añadiendo filas y columnas. Vale. Si yo añado una columna, ¿cuántos cuadrados va a tener esta columna? Hemos dicho que va a tener 50. Pues aquí voy a tener otros 50. En esta columna va a haber otros 50. Y en esta fila, ¿vale? Voy a tener... He añadido una fila que va a tener 50. Aquí va a haber 50. Y en esta fila va a haber otros 50 cuadraditos. Y recordamos que hay que completar el cuadrado añadiendo aquí mi cuadradito. En total, ahora tengo un cuadrado no de 50, sino de 51 filas por 51 columnas. 50 y una fila por 51 columnas serán 2500 más 50 y 50, que son 100, 2600 más este, 2601. Estamos buscando la raíz cuadrada de 2716. Por tanto, la raíz cuadrada de 2716 va a ser mayor que 51. Vamos a ver 52. Es decir, añado una fila más que va a tener otros 50 cuadraditos. Esta columna, perdón, había dicho fila. Y esta fila, esto sí que es una fila, con otros 50 cuadraditos. En total ya he añadido 2. Es decir, ahora mi cuadrado es del número 52. Pero ojo, tengo que completar aquí poniendo estos cuadraditos. ¿Vale? Por tanto, la raíz cuadrada de 52, ¿cuánto sería? 50 por 50, que es 2500. Y aquí tengo 100 y 100, 100 de aquí que son 100 y 100 de aquí que son otros 100. 2700. Y aquí, 2704. ¿Vale? ¿Puedo añadir más? Si añado más ya me voy a pasar porque una columna ya son 50. Por tanto, el número que yo estoy buscando, la raíz cuadrada que yo estoy buscando sería 52. ¿Vale? 52. Lo voy a comprobar. Lo voy a comprobar. Voy a hacer la rejilla. Ahora, como hemos hecho en otros vídeos, 50 por 50 son 2500. He añadido dos filas y dos columnas. Por tanto, ahora multiplico dos por 50, que son 100. ¿Qué es lo que tengo aquí? Estas 100 se corresponde de estas dos filas que he añadido y dos por 50, que también lo tengo aquí, que también son 100. Y estos 100 son de estas dos columnas que he añadido. ¿Y qué me falta? Pues ahora, dos por dos, cuatro. Me faltan los cuatro, ¿eh? Que he añadido aquí para completar las filas y las columnas. ¿Vale? Por tanto, 52 por 52 son 2704. 2000, esto es 2704. Como vemos, no es exactamente 2716. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de hacer esta raíz cuadrada, hay un resto. Hay una parte que me sobra. ¿Cuánto me sobra? Pues como he calculado la raíz cuadrada de 2716, y me ha dado que el que más se aproxima es 52, porque ya 53 me pasaría. 52 al cuadrado, que son 2704, lo que me sobra es la diferencia que hay entre 2716 y 2704. Es decir, el resto es de 12. Y de esta manera, hacemos las raíces cuadradas. ¿De acuerdo? Y veis que en las raíces cuadradas también puede haber resto igual que en las divisiones. ¿De acuerdo? Gracias.